Pasar el tiempo y no sé qué hacer, el amor perfecto nunca llega. Solo es un sueño, nunca será un placer, solo lo espero, ¿qué otra cosa puedo hacer? El tiempo se pasa y parece que lentamente, pero no es cierto, corre que vuela. Y cuando te das cuenta, ha pasado, y lo que esperabas se fue o nunca ha llegado. Muy difícil acostumbrarse a no encontrarte al despertar, con tu paz y tu comprensión, que hacían feliz a mi corazón, salir de esta soledad es difícil, la ansiedad me roba la calma. Difícil olvidar tu adiós eterno, la vida después ha sido un infierno. Es el amor el que escribe esta canción, mi voz la canta y casi pierdo la razón. Demasiado tiempo ya sin tu presencia, por Dios que se ha de durar tu ausencia. El amor perfecto nunca llega, solo es un sueño, nunca será un placer, solo lo espero, ¿qué otra cosa puedo hacer? El tiempo se pasa y parece que lentamente, pero no es cierto, corre que vuela. Y cuando te das cuenta, no es cierto, corre que vuela. Y cuando te das cuenta, ha pasado, y lo que esperabas se fue o nunca ha llegado. El tiempo se pasa y funciona.